¿Qué es lo que se torna necesario fortalecer el marco jurídico a fin de preservar nuestros bosques y evitar el indebido cambio de uso de suelo de las áreas forestales? De igual manera, fortalecer la coordinación de federación, el Estado, municipios y la participación de la sociedad civil para la prevención, control y mitigación de los incendios forestales.